Tenemos entendido también que las cadenas de supermercados, particularmente y también otro tipo de comercio, estarán estableciendo algún tipo de restricciones en la compra de productos. Esto con el ánimo de poder garantizar que puedan tener los productos la mayor cantidad de personas y garantizar un inventario que permita evitar esas compras de pánico. Así que es importante también que lo tengamos en cuenta porque lo que queremos es que también la población pueda advertir que la compra en los diferentes establecimientos debe de seguir teniendo las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento, evitar la aglomeración, el uso de alcohol gel y mascarillas son aspectos importantes que no debemos de dejar de tener los presentes incluso en este periodo de emergencia.